Pretty ba-ba-ba, check-ba A ella le gusta el mar, la baby open mind Le gustan los bandoleros con flow de reggaetoneros Que no duden pa' prenderlo y gastar Ella quiere un King Kong, que le haga King Kong Pa' ser la disco, forma parte del plan Voy ando ayudándolo, Darín y Kijan Toda la noche dándole blan, blan Ella quiere un King Kong, que le haga King Kong Pa' ser la disco, forma parte del plan Voy ando ayudándolo, Darín y Kijan Toda la noche dándole blan, blan Tiene la tanga marcada, toda bronceadita y la rayita blanca Maquilla de naturality como la hierba El pum pum duro le gusta el voleibol de playa Y combinar manguito biche con una medalla Y si la viera como para ese cuckoo Cuando se montan la jet ski, se convierte en triple pu Las pestañas puestas, el pelo le huele a shampoo Una gata ganta, el comida de Harajuku Le gustan los King Kong, como Don Omar Le gusta chupar bombón en el Olifar Tiene como Ring Kong, Abu Yubanta Quiere su patrón del mal, mami bomba clara Yo quiero un King Kong, que le haga King Kong Pa' ser la disco, forma parte del plan Voy ando ayudándolo, Darín y Kijan Toda la noche dándole blan, blan Ella quiere un King Kong, que le haga King Kong Pa' ser la rico, forma parte del plan Guayando y sudando a los Darín y Kijan Toda la noche dándole blan, blan Cuesta pa'l choque, tiene duro el bompe El reggae, reggaeton, ese puesto es el alborote Ella que anda paso a paso, pase a pose Y después de ahí ninguno se conoce De los para los guayas, parece Paraguay Rebautando ese culo, hay que darle una medalla Desde chamaquita escuchando al General Ram Muevelo, muevelo, me gusta esa vaina Guay, oh, peri va-va-va-va-va-va-va-yo Peri va-va-va-va-va-va-yo Peri va-va-va-va-va-va-yo Ella quiere un King Kong, que le haga King Kong Pa' ser la rico, forma parte del plan Guayando y sudando a los Darín y Kijan Toda la noche dándole blan, blan Ella quiere un King Kong, que le haga King Kong Pa' ser la rico, forma parte del plan Guayando y sudando a los Darín y Kijan Toda la noche dándole blan, blan Prima en la farina Deja, la nena Jampole el increíble Monel H Peri va-va-va-va-yo Chico 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 Chico